Amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en su canal, no a favorito. Y en esta ocasión vengo a compartir con ustedes mi reseña, opinión y análisis del capítulo 3 de la adaptación al anime de The Promised Neverland. Y pues déjenme decirles que me gustó bastante este episodio, y me pareció bastante adecuada la introducción de la hermana Krone al orfanato. Aunque en esta ocasión sí que hubo varios cambios con respecto al manga, pero creo que supieron adaptarlo de manera correcta. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante en el video. Así que sin más introducción, ¡comencemos! El capítulo inicia con Emma, Ray y Norman reflexionando sobre la llegada de Krone al orfanato. Asombrados porque existen más adultos allá afuera, y llegan a la conclusión de que pueden existir más granjas como en la que viven, y que todo sea un negocio más grande, y luego hablan sobre los transmisores, y que no los pueden encontrar en sus cuerpos a simple vista. Pero a Norman se le ocurre examinar a Carol, la bebé que llegó hace muy poco a la granja, para ver si es que tiene algún tipo de cicatriz visible, y Emma se ofrece a hacer ese trabajo. Luego vemos una escena entre Isabela y Krone, en donde esta le explica el rol que tendrá Krone como ayudante, de una manera bastante amargada y distante. Puesto que Krone la elogia bastante, porque en el mundo exterior, Isabela es conocida por ser dueña de la granja con los mejores productos para los demonios. Luego de eso, Isabela le explica a Krone que dos niños saben el secreto de los orfanatos, y que debe encontrarlos sin que sus superiores lo sepan, para no perder el prestigio de su granja a cargo. Luego de eso, Krone va a su habitación y empieza a explicar todo su plan en voz alta, y resulta que esta quiere encontrar a los niños que descubrieron el secreto antes que Isabela lo haga, para poder delatarla y subir de rango en el orfanato. Luego de eso, Emma descubre en donde están ubicados los transmisores, y es en el oído izquierdo, pero estaba tan concentrada en eso que olvidó que Gilda, su compañera, la estaba escuchando y sospechando del comportamiento extraño de Emma. Después de eso, Isabela contacta con alguien que se llama Abuela, que le dice que debe entregar a los tres niños, y se supone que habla de Ray, Norman y Emma, y se nos muestran varios demonios en una mesa, esperando a los siguientes niños. Volviendo a la granja, Emma le cuenta a los chicos sobre los transmisores que están en las orejas, pero llegan a la conclusión de que no pueden destruirlos, puesto que eso puede advertirle a Isabela o a los demonios de que algo anda mal, y pues se revelaría el plan de escapar de ellos, y discuten sobre cómo saldrían con todos los niños, puesto que estos no son tan ágiles como ellos, y a Emma se le ocurre entrenarlos jugando a las escondidas, y pues eso hacen después, pero esto llama la atención de Krone, quien decide ponerlos a prueba para ver el potencial de los niños en las escondidas. Como era de esperarse, los atrapa a casi todos, y también a Emma, porque esta protege a un par de niños más. Y en su confrontamiento, Krone le pregunta a Emma si es que ella fue la que vio la entrega del otro día, refiriéndose al cadáver de Connie, y le dice que esta quiere ser su aliada. Finalmente, Krone pierde el juego y los tres chicos sospechan sobre el comportamiento de Isabela, y llegan a la conclusión de que alguno de los niños del orfanato es una espía que los está vigilando, lo cual perturba muchísimo a Emma. Bueno amigos míos, este capítulo a pesar de que estuvo bastante interesante y se revelaron bastantes cosas, pues sentí que fue solo para introducir al personaje de Krone, lo cual hizo que sintiera un poco flojo el desarrollo de los acontecimientos. Pero bueno, a pesar de eso se nos revelaron cosas interesantes. En primer lugar, se nos reveló que existen más granjas en el mundo exterior, y que la granja de Isabela es conocida por ser la que tiene los niños con más calidad para los demonios. Este dato abre paso a muchas especulaciones, puesto que puede significar que justo al otro extremo del muro que los separa del mundo exterior, exista otra granja con más niños, y así. Otro dato interesante es que se nos reveló que existe un personaje que Isabela llama Abuela, quien obviamente tiene un rango mayor dentro de las granjas, pero aún así esta trata como jefe a los demonios. Lo que da curiosidad de todo esto, es que la voz de la abuela suena bastante acabada y de una persona mayor, por lo que el negocio de las granjas puede que no sea algo tan nuevo, sino que lleva varias décadas sucediendo. Con respecto a los transmisores, pues sí que la tienen difícil los niños, pues aún no tienen la información suficiente para saber si es que esto los beneficiará o los delatará, puesto que no saben si es que se emitirá una señal de emergencia cuando los destruyan, pero en el fondo fue un gran descubrimiento lo que hicieron. Y bueno, con respecto a Cron y lo que le dijo a Emma, claramente no quiere ser una aliada de los niños. Obviamente quiere saber quiénes fueron los que vieron los demonios, para poder deshacerse de Isabela y ser la dueña del orfanato. Pero igual es interesante este doble rol que está jugando, puesto que por un lado quiere encontrar a los niños, pero aún así traicionará a su superior. Lo malo es que de todas formas esto afectará de manera negativa al escape de Emma y los demás. Y por último se nos reveló que hay un niño que está espiando a Emma y los chicos. Amigos, según lo que nos entrega el episodio, todo indica que es Gilda, pero esto no concuerda con lo que casi le pregunta a Emma cuando están con los bebés, dado que ahí se ve más preocupada, y no como una espía de Isabela. Pero bueno, es de esperar que en el siguiente episodio se nos revele al traidor. Amigos míos, como es de costumbre, en este episodio también se saltaron varias cosas del manga, y de hecho pensé que iban a colocar todo lo que se saltaron en el episodio 2, pero al parecer no lo harán nunca. Primero que todo, se saltaron varias páginas del manga, en donde los tres protagonistas se ponen paranoicos con la llegada de Crone al orfanato, e intentan descifrar el objetivo de Isabela al traer un ayudante, lo cual le da un toque más terrorífico a Isabela en el manga. También se saltaron una parte que sucede justo antes de la llegada de Crone, en donde Isabela le pide a los chicos que le ayuden con los caseres del hogar, quitándoles tiempo para estar solos. En la parte en donde Emma va a revisar al bebé en busca del transmisor, en el manga se explica que solo las niñas mayores pueden entrar al cuarto de los recién nacidos, pero en el anime se omite esa parte. También se omite la parte en donde los tres protagonistas intentan descifrar el lugar en donde está ubicada la granja en el mundo, y en donde especulan sobre el mundo exterior. El anime también se saltó un diálogo que tiene Hilda con los niños más pequeños, con respecto al comportamiento de Emma, Ray y Norman, y también el anime adelantó la sospecha de Emma y los demás sobre que hay un compañero que los está delatando, cosa que en el manga no sucede después de jugar a las escondidas con Crone. Y por último se omitió un detalle bastante pequeño, el cual tiene que ver que en el manga, Isabela llama a Emma para arreglarle la camisa, y justo en ese momento esta le peina el cabello hacia atrás, para que se vea su oreja, lo cual en el anime se omitió. Otro detalle que también me llamó la atención fue una escena que sucedió de manera distinta en el anime, y es en donde se revela las verdaderas intenciones de Crone hacia Isabela. En el manga esta solo piensa en voz baja sobre sus planes, mientras que en el anime esta le habla a un muñeco bastante tétrico. Bueno, en retrospectiva este episodio me pareció un poco más flojo que los anteriores, con respecto a la animación y las secuencias de persecución, pues nada que decir, me gustaron bastante. Así que considerando mis impresiones personales, a este episodio le doy un 7 de 10, más que nada por las cosas que han omitido y que me dejan un poco inconforme a medida que avanza la trama. Y bueno, te recuerdo que el próximo jueves subiré mi reseña del capítulo 4, así que si es que no estás suscrito, pues te invito a hacerlo, para que me acompañes en esta sección de videos. Así que bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo en esta ocasión. Si te ha gustado este video, te invito a que le des pulgar arriba y lo compartas en tus redes sociales. No olvides suscribirte y seguirme en Twitter y Facebook. ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!